Parecen haber sufrido un desperfecto mecánico y necesitar ayuda, sin embargo no son víctimas comunes. Se trata de una banda de asaltantes que robó bajo amenazas de muerte. Este camión en Huachuraba secuestró a sus ocupantes y cuando llegaban a Renca, la máquina se detuvo por los efectos de un corta corriente. Con una camioneta robada ahora remolcarán el camión, que a todo esto va repleto de artículos electrónicos valorados en más de 200 millones de pesos. Los inconvenientes mecánicos más el GPS activado permitieron que carabineros lograra interceptarlos. Uno de los asaltantes fue detenido en el mismo lugar. Solamente los gritos de carabineros de párate, párate y uno de los delincuentes se paró aquí y el otro salió a la cama. Incluso con la camioneta que remolcaba el camión, chocaron a la patrulla de carabineros que les había dado alcance. El carabinero llega hasta este punto, cruza el carro, este vehículo está un poco más hacia atrás, abre la puerta de un efectivo policial, se baja y en ese momento quienes estaban adentro de esta camioneta avanzan intentando escapar y por eso que arrasan con la puerta. Todo eso ocurre afuera de un centro de salud. Afortunadamente no hubo uso de armas de fuego, y carabineros logró recuperar el camión, rescatar al conductor y su ayudante y detener a uno de los delincuentes. Solamente vi que el que detuvieron, iba arrancando hacia allá y ahí detuvieron los carabineros. ¿Y los otros arrancaron? Claro, los otros arrancaron para otro lugar. El conductor, aparte de ser intimidado, fue golpeado, pero afortunadamente las lesiones son leves, el peoneta se encuentra sin lesiones, fue retenido en otro vehículo y abandonado a la comunidad de Quintana Normal. El asalto a camiones con cargas millonarias se ha vuelto muy recurrente. Por lo mismo las empresas aplican la mayor cantidad de medidas de seguridad, como cámaras de vigilancia, GPS y ahora corta corriente. En esta ocasión eso permitió recuperar lo robado y detener a uno de los asaltantes, luego que la banda se resistiera por todos los medios a dejar el millonario Botín.